Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona. Juan, de 51 años, vecino de la comunidad La Sauceda, en Guanajuato Capital, fue detenido por la Fiscalía General del Estado por el presunto homicidio del líder sindical del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, Mauricio García Flores. La Fiscalía General del Estado informó que Juan, quien fue lesionado la semana pasada por herida de arma de fuego, quedó detenido y se encontró dentro de su camioneta un arma de fuego cuyo calibre coincidía con los casquillos encontrados donde se localizó el cuerpo del líder sindical, así como otras pruebas coincidentes. Tras el aseguramiento del arma de fuego, el resultado emitido por el Laboratorio de Balística Forense fue oportuno y de alta confiabilidad para determinar que esa pistola fue utilizada para privar de la vida al líder sindical. La Secretaría de Salud del Estado confirmó que ya son 10 casos de dengue tipo 2 en el municipio de León. El primer caso confirmado tuvo lugar en la colonia Piletas y a partir de ahí se realizó un operativo por parte de la Secretaría de Salud para confirmar o descartar otros casos en la zona. Las obitrampas instaladas en el caso confirmado de dengue son 16 y se encuentran en las colonias El Paraíso y El Yacimiento, de las cuales durante la semana epidemiológica que acaba de concluir, dos resultaron positivas a huevecillos del mosquito, acumulando un total de 36. A partir de esta mañana, el Ayuntamiento de León entregó 46 bodycams a elementos de seguridad. El director del Centro de Comando, Control y Comunicación y Cómputo, mejor conocido como C4 en León, Víctor Aguirre, confirmó que al momento solo son 60 cámaras de las 125 que el municipio adquirió, las que tienen chip de datos para funcionar. Esta mañana, el alcalde Héctor López Santillana presumió la entrega de 46 cámaras que funcionarán en tiempo real con el C4, mismas que servirán para poder tener información más completa en las carpetas de investigación y así poder judicializar a los presuntos delincuentes. Al momento, las 60 cámaras que sí tienen chip se han entregado a 20 tránsitos, 26 policías y 14 delegados de patrullaje en el municipio. Las otras 65 bodycams continúan sin un chip que pueda conectar en tiempo real al C4. Más de 120 países en competencia, un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Festival Internacional de Cine, Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Hasta aquí la información del día. Yo te invito a que continues pendiente a través de zonafranca.mx y en nuestras redes sociales. Y a las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo con Bani Jaramillo. ¡Gracias!